Hoy estamos aquí para conseguir constelaciones de Alhacen. Para quien no lo recuerde, la última vez que tiré por él, pues bueno, conseguí el personaje, obviamente, como estáis viendo, y también conseguí su arma, que me costó bastante trabajo. Entonces, aprovechando su rerun y que me gustaría tener la C6 en un futuro, hoy, con lo que he conseguido ahorrar, hasta el último momento literalmente, vamos a ver si conseguimos alguna de sus constelaciones, que vería súper feliz conseguirlo, la verdad. Así que, os voy comentando cómo va la cosa. He ahorrado todo lo que he podido y creo que es, si no recuerdo mal, el mayor ahorro que he hecho hasta el momento, ¿vale? 17.697 protogemas, que son en total 110 deseos, ¿vale? Que vamos a canjear. Ahí están. Y aquí tengo 115 de las 5 mensuales del mes anterior, porque ahora cuando tiremos voy a poder conseguir estas también, ¿vale? Así que nada. El Pity, sinceramente, creo que no tengo casi nada. Vamos a comprobarlo. Como podéis ver. Bueno, creo que no se ve, pero quedan 2 horas y 17 minutos para que se vaya el banner, ¿vale? Literalmente estoy tirando en el último momento. Y a ver, también está Kazuha, que me gustaría constelaciones de él, pero voy a darle preferencia al Hacen porque me gusta más el personaje. Vale, pues de Pity tenemos 9. Tenemos 9 de Pity. El último personaje por el que tiré fue Nilou, por si no os acordáis. Y pues nada, chicos. A ver qué tal. Estoy nerviosa porque hace bastante tiempo que no tiro y he conseguido un muy muy buen ahorro. La verdad, estoy orgullosa. Y pues nada, a ver si ha merecido la pena la espera. Bueno, pues tenemos Pity 9, así que vamos a por la 19. De los 4 estrellas, la verdad, si Anglin la tengo 16 desde hace muchísimo tiempo. Yao Yao creo que no, pero me da igual si sale o no. Y de quien sí me gustaría tener constelaciones es de Heizu. Así que a ver si salen muchos Heizus y muchos Alhacens. Vamos allá. Primera ulti. ¿Vale? A ver... Bueno, una Yao Yao. Para conseguir la C6. Y que luego nos dé deshitos gratis. Tampoco viene mal. Porque no sé qué constelación tengo. No sé si era la C2. Puede ser la C2. Puede ser la C2, sí. Pero bueno, que nos toquen personajes de Endros. Pues bueno, no es tan malo. En realidad, no es tan malo. Vamos a por la 29. ¿Vale? Oye, que por cierto... No sé si os lo enseñé... Pero... Tengo figurita de Alhacen, ¿eh? Mirad. Tengo figurita de Alhacen. Así que nos va a estar aquí apoyando. Que se me había olvidado. Ahí está. Otra Yao Yao. Venga, un Heizu, por favor. De verdad. Creo que lo tengo C0. Es que no lo tengo ni C1. O lo tengo C1. No me acuerdo. Bueno, vale. Cuanto antes llegue el AC6 de Yao Yao, más deseos tendremos. Así que... Pues mira, ni tan mal. Vea, tercera multi. Vale. Vamos por la 39. Vamos por... La mitad. Gran espada de Favonius. Ah. En toda la cara, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 Heizu. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, esta ha sido una multi aceptable. Ha sido aceptable, ha sido aceptable. Vale. Esa paga un poco pocha, pero aceptable. Te lo compro. Venga, eh... Cuarta. 49. Dios, ¿cómo brilla? Es que brilla muchísimo. Parece que va a salir el dorado, tío. Otra Yao Yao. La voy a conseguir C6. Creo que lo tengo bastante claro, ¿no? ¿Vosotros usáis a Yao Yao? Porque yo no, la verdad. Me parece muy mona, pero no... Aunque viene muy bien con equipos Dendro. Pero vaya. Sin más. Vale. ¿Cómo bajan los deseos, eh? ¿Cómo bajan los deseos? Yo no estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Un herlipite trabioso. Ahora. ¿Eh? ¿Eh? 59. 59. 59. Casi. Casi, pero no. Casi, pero no. Bueno. Espada de Fagunius. R-18. Porque vamos... Madre mía. Este arma la tengo R-5 dos veces. Es que literalmente creo que la tengo R-18 o por ahí. Maravilloso. Ah, por cierto. Se me ha olvidado decirlo. Como la última vez el último personaje que me tocó fue Nilo, que fue con asegurado, pues vuelvo a tener 50-50. Tengo miedo, tengo terror. Ah, 69. ¿Por qué te haces esperar? De verdad. ¿Por qué? En plan, ¿por qué? ¿Por qué? Otra yao. Yo paso ya, tío. Esto es increíble. Esto es increíble, tío. Qué barbaridad. Oh, hombre. Sianglin y Han. Llevo aquí la mitad de las tiradas y por fin sales. Deseito gratis. Vale, vale. ¿Cómo? Pero y este rato. Este rato aquí viene. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta multi? ¿Qué es esta multi? Qué random. What the fuck? Nada, nada. Fantasía, ¿eh? Fantasía. Vale, vamos a hacer nueva cosa. Vamos a la tienda. Y vamos a canjear esto ya. Vale, gente. Se puede venir, ¿eh? Se puede venir. Alhazen, el dios todopoderoso del Dendro. Ven a casa. Ven a casa. Que te estoy esperando. Con las manos bien abiertas. 79. Adiós. 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 Ay, no. No quiero darle. No quiero darle. No quiero darle, tío. No quiero. Ahora tengo miedo. Miedo, terror, pavor. Agonizando estoy. Ay, Dios. Ay, por favor. El gachapu es una tortura. Me lo estaba contando. ¿En serio? Tengo ganas de llorar. Al menos no ha sido una Kiki, ¿no? Pero no sé. No me lo puedo creer, tío. Estaba todo el rato perdido en el 55 de tal, ganándolo, perdiéndolo, ganándolo. Y lo he perdido dos veces, ellas. Ay, Diluc, por favor. Veníste en el peor momento. No me lo puedo creer, tío. Estoy muy triste. Estoy muy triste, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí siempre? Hombre, ¿por qué tengo tan mala suerte últimamente? No tiene sentido. Todo mal. Es que este juego ya no me quiere, ¿eh? Lo tengo bastante claro. Pues no sé ni si nos da para conseguirlo, ¿eh? Para conseguir la C1. No me lo puedo creer. No sé si nos da. No sé en qué pitín nos hemos quedado. Creo que tres o cuatro, ¿no? Estoy muy triste. Tengo demasiada mala suerte últimamente. No sé qué me pasa. Coyo, verse, ¿por qué me odias? Dímelo. ¿Por qué me odias? Al menos dame Jesús. Y me da una lanza que ya tengo, tío. Por favor. La suerte que tuve al principio del juego es que no la voy a volver a tener jamás. Gané 5, 50, 50 seguidos. Es que yo ya no me acuerdo la última vez que gané dos seguidos. Solo dos. ¿Sabes? En plan, ganarlo una vez y luego otra. Y luego perder, si quieres. Pero es que ni eso. Estoy perdiéndolo todo el rato. Estoy maldita. Estoy maldita, literalmente. ¡Otro deseguito! Bueno. A ver si al menos podemos conseguir la C1. Aunque sea asegurada. Todo mal. Es que ni un early me van a dar. Ni un early me van a dar. En estos momentos soy una persona muy desgraciada. Muy desgraciada. Ni Jesús me tocan. Al-Hazen, ¿por qué eres así? ¿Por qué me has fallado de esta forma? ¿Por qué? Yo te quiero tanto. Te quiero tanto. Y tú me fallas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me merezco tanta desgracia. Qué tristeza, de verdad. Es que duele más cuando encima es un personaje que te gusta mucho, ¿sabes? Como lo es Al-Hazen para mí. Que es uno de mis personajes favoritos. Y por eso lo quiero hacer 6. Pero nada, no hay manera. No hay manera. Todo mal. Última multi. A ver si con las chapas me da, ¿eh? Porque si no me va a dar algo. ¿Por qué? Dejo ya la figurita. No me está dando tuerte. Hombre, menos mal. Menos mal. Es la última multi. Bueno, te medio perdono. Vale. Vale. Me gusta lo que veo. No sé si es la C6 ya. Creo que no. A lo mejor esta que me acaba de tocar justo es la C6. Ojalá la C6 de Al-Hazen, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que será la C6 ya. Es que no me acuerdo cuánto lo tenía. Pero bueno. Tostelaciones de Hizu. ¿Qué es lo que queríamos, no? Vale, a ver. En la tienda. 15 tengo. 15. No sé si me va a dar, ¿eh? Creo que esta es la 60 y pico. Creo. Es que yo no te puedo creer. De verdad. Otra ya, o ya. Yo te orgullo. Está con todos los... ¡Hala! Por favor, que sean dos deseos más. Que la tenga ya C6, por favor. Bueno, vale. Venga. Esta multi está bien. Esta multi está bien. Siempre tiene que caer un arma, pero bueno, está bien. Nice. Eso es. Lo he adivinado, ¿eh? La anterior era la C6. Vale, pues dos deseos más. ¿No? A ver. Cuatro. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¿Qué me estás contando? Vamos a usarlo, ¿no? Que tampoco pasa nada. Está ahí guardado para skins, pero tampoco pasa nada. No sé qué estaba diciendo antes, pero bueno, da igual. Yo se lo quiero hacer, por favor. Es que yo soy súper orgullosa del ahorro que había hecho y es que de verdad no voy a conseguir ni la C1, aunque haya perdido el 50-50. De verdad. No me digas eso, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar. Un Heizu al menos, por favor. Por favor. No pido tanto. Bueno, otro deseo. Vale. ¿El deseo de la suerte? ¿El deseo de la suerte? No te puedo creer, tío. No te puedo creer. De verdad. Bueno, pues me he esperado a que se actualizase el historial para ver en qué tirada estaba y me he quedado justamente en la tirada 73. Así que... Bueno. Aunque quería ahorrarlo por futuras cosas que puedan salir, me ha gastado los cristalitos que tengo guardados desde hace mucho y voy a tirar una última multi a ver si sale al Hacenya, por favor. Venga. 83. ¡Venga! Ahora salió el primer deseo. Tío, ¿me lo estás contando en serio? ¿Me estás contando en serio que me faltaba un deseo para que me saliese? ¿De verdad? Esto es... Esto es demasiado. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando, la verdad. ¿Por qué, Alhacen? ¿Por qué has tardado tanto? No lo entiendo. No lo entiendo. Con lo que yo te quiero. No lo entiendo. ¡Qué sufrimiento! El gachapón, tío. ¿Me hace replantearme tantas cosas de este juego? ¿En serio? ¿Me hace replantearme tantas cosas? Y mira, aquí nos vamos a lo loco. Voy a tirar los tres deseos estos. Yo paso ya de la vida. Que no va a salir nada, pero yo qué sé. Por tirar. Por tirar algo voy a adelantar el flipi. Nada. Bueno. Bueno. Estaba pensando si tirar una multi o una single y al final he dicho bueno, ¿y si sale doble legendario? Me ha salido Alhacen el primer tiseo y no ha salido doble legendario. Así que nada, no sé. Yo creo que estoy maldita o algo o... No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Pero bueno. Ahí está la constelación de Diluc y la del Alhacen. Qué sufrimiento para solo una constelación. O sea, tenía la oportunidad de conseguir dos, pero como pedió el 50-50... Es que, gente... O sea, qué mala suerte tengo, en serio. Intuición. Oh, esto está bastante bien, ¿eh? Esto está bastante bien porque tiene bastante cooldown. me recuerda a Tartaglio. Mi Alhacen precioso. Lo que hago yo por ti. Condena. Condena. La que he tenido yo. Una condena. Ah, mira, tenía C1. Entonces he conseguido el C3. Ojo, ¿eh? Es que quiero buildear a Heizu, así que me viene genial. Luego de Razor... ¡Ah, mira! He conseguido la C6 de Razor. No me lo puedo creer. Era mi main al principio del juego. Y luego tenemos a Yao Yao. ¿Qué más? Ah, la tenía C0. Y la he conseguido el C6. Pues nada. Gente, ya solo faltan cinco Alhacens más. No pasa nada. Cinco Alhacens. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Alhacen. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Bueno, ¿por qué me hacen esto los personajes que más quiero para conseguir constelaciones y demás? Pues nada, gente. Me he quedado completamente pobre, pero literal. Cero protogemas, cero deseos, cero todo. Así que, pues, a esperar al banner de Scaramucci y de Kokomi. Que de Kokomi querré constelaciones, pero vamos, creo que con suerte consigo a Scaramucci. Porque con la rachita que llevo, a saber si consigo ganar el tipo de la 50. Pero bueno, eso ya lo veremos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo de tiradas. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, a pesar de la mala suerte que estoy teniendo últimamente en las tiradas en el Gachopund de Genshin Impact. Gracias por apoyarme siempre, lo aprecio muchísimo. Y pues nada, chicos, tenemos al Hacen C1 más cerca de las C6 que nunca. Pero bueno, pues eso. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besazo enorme para todos. Chao.